Música Estudiantes de un colegio privado de la Unión recibieron una charla de prevención de incendios que impartió el Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de la Unión impartió una capacitación sobre prevención de incendios en un colegio privado. Tenemos muchos presentes aquí en la instalación del OASI, están celebrando lo que es el Día del Profesional. Entonces nosotros vamos a darle una pequeña demostración a los niños de las emergencias que nosotros atendemos. Vamos a estar viendo lo que es el rescate en altura, les vamos a enseñar un poco del EPP que nosotros utilizamos cuando entramos a los incendios, el equipo de acto, el acto que también utilizamos. Vamos a ver también lo que es el equipo hidráulico, el que utilizamos para hacer rescate vehiculares. ¿En cuanto a las prevenciones que ellos deben tomar en sus hogares? También correcto, les vamos a impartir una pequeña charla acerca del control y prevención de incendios que ellos pueden utilizar en sus hogares. Por ejemplo, cómo prevenir una fuga de gas. La charla la proporcionaron a los infantes para que adquieran los conocimientos necesarios sobre cómo prevenir un incidente en sus hogares. El Cisometa, TVO Noticias. Una feria comunitaria desarrolló la Policía Nacional Civil de El Carmen en el Cantón El Piche. Agentes de la Policía Nacional Civil del municipio de El Carmen llevaron a cabo una feria comunitaria sobre la prevención del delito en el Cantón El Piche. La actividad consiste en una capacitación que se le está dando a los alumnos del Complejo Educativo Cacique del Cantón El Piche, donde se está trabajando en conjunto con la alcaldía, siempre enfocado en lo que es la prevención del delito. Se le está dando información sobre, como lo dije antes, de la prevención delictiva. Las charlas tienen como objetivo hacer conciencia a los jóvenes sobre las consecuencias que genera involucrarse a las pandillas. Muy, muy importante porque de veras nos orientan a los jóvenes, a los alumnos, a poder tener un mayor conocimiento de todo lo que está pasando, sobre todo con la violencia que estamos ahorita en el país. Durante el evento participaron representantes de diversas instituciones, quienes pretenden reducir los hechos delictivos en el municipio. El CISOMETA, TVO Noticias. Gracias por informarse con TVO Noticias. Esto ha sido todo por hoy. ¡Suscríbete al canal!